Música Nos hemos puesto unas cuantas activistas simulando ser trabajadores de fábricas de manufactura electrónica, lligadas en las manos entre todas, jugando una mica con el concepto de esclavaje modern, que es el lema del Congrés de este año, del Mobile Social Congress. El objetivo de la CEDA hoy era, en la abertura del Mobile World Congress, anunciar las condiciones de trabajo, de explotación laboral que hay detrás de la industria electrónica i vincular-ho també amb el risc de suicidis que s'ha detectat en un recent informe de l'Electronics Watch i l'Economics Rines Institute, que justament el que fa és establir aquesta connexió entre les condicions de treball que s'han documentat i l'augment de risc de suicidis a fàbriques a la Xina. ¡Gracias!